¿Qué es el mausoleo familiar? En el Perú, médico radiólogo, oftalmólogo, catedrático, filántropo y creador del premio que lleva su nombre y que mantiene vigente su memoria. Hablar de los orígenes de la familia Campodónico Figalo es realmente fascinante, ya que implica encontrarnos con la migración italiana a nuestro país, gran parte de ellos genoveses atraídos por las oportunidades que ofrecía el país, en donde no existía una clase de pequeños comerciantes que pudiesen aprovechar la expansión comercial producida por el inicio de la era republicana. Miguel Campodónico, padre de Esteban, no fue ajeno a este contexto y a temprana edad, aproximadamente unos 17 años, llegó al Perú en 1853 y comenzó a forjar una economía sólida a partir de la actividad comercial. Luego, se casó en Kiabari en 1865 con Ángela Figalo, quien permaneció unos años en dicha ciudad para luego emigrar al Perú en 1879 con toda su familia. Esteban era el hijo mayor y tenía cinco hermanas, las cuales se casaron entre 1892 e inicios del siglo XX, con emigrantes italianos pertenecientes a la familia Raffo, Canepa y Astengo. Su primera hermana, María Luisa, ingresó como hermana de la caridad y tomó el nombre de Sor Angélica. Personalmente, hubiera sido muy interesante tener la oportunidad de conocer al doctor Esteban Campodónico, sin embargo, a través de relatos de mi abuelo Ernesto Raffo Campodónico, médico, mi generación tuvo la oportunidad de conocer la extraordinaria persona que fue y el amor que tuvo por nuestra patria. El legado de Esteban Campodónico Figalo fue crear un premio para reconocer a personas e instituciones que trabajan con vocación de servicio de amar por el Perú. El que sigue existiendo, este premio a la fecha se debe al acertado manejo por parte de la Fundación Clover de Nueva York y a la Universidad de Piura, a quienes aprovecho esta oportunidad para felicitarnos en nombre de la familia. Nosotros nos sentimos honrados de contar con el doctor Campodónico, como asociado a la sociedad italiana desde el año 1893, al inscribirse como asociado cuando tan solo era alumno de cuarto año de medicina en San Marcos. Dos años después ya se le llamaba doctore, y siendo elegido miembro de su consejo directivo y desempeñando el rol de tesorero y vicepresidente por breves periodos a fines del siglo XX, siendo siempre uno de los impulsores para otorgar asistencia a la comunidad y sobre todo impulsando la cultura y la educación. Es en 1906 nombrado como director del Hospital Italiano Vittorio Emanuele II ante el retiro del doctor Azali por motivos de salud. Y ahí contamos con un importante aporte al hospital, ubicado en sus inicios en el centro de Lima, y nosocomio en el que permaneció como director durante 30 años, siendo así el director con mayor permanencia en el cargo. Y congregando a los mejores médicos del país, impulsándonos permanentemente a realizar labores altruistas y atendiendo gratuitamente consultas oftalmológicas a los más necesitados. Mencionar a un olisto integrante de la comunidad italiana de su época y tener congregados a personalidades, rindiendo este homenaje póstumo, es la mayor muestra que su labor trascendió, pues vivió, trabajó y amó al Perú como su patria. Y es el Perú y con él, a la Sociedad Italiana de Beneficencia y Asistencia, la que hoy se siente honrada de contar con su legado. Hace muchos años, caminaba por acá de niño, de brazo con mi papá, quien religiosamente venía mes a mes a saludar a mis abuelos 30 metros más allá. Cada vez que pasaba por acá, arrancaba una flor, la tiraba a la puerta y me hacía mención de su mentor, el doctor Esteban Campodona. De ahí fui entendiendo la realidad y el impacto, la personalidad del doctor Esteban Campodona. Sin embargo, no entendía bien cómo una persona podía haber sido tan reconocido en la oftalmología y luego en la radiología. Y cuando revisamos la lectura de los trabajos, lo que me ha quedado es el sentir de que era un buscador, buscador de la verdad, y buscador de la verdad en la ciencia de la medicina. Me siento muy feliz de estar en esta reunión porque siento que a través del doctor Esteban Campodónico estamos forjando una memoria. Me parece maravilloso que nos hayamos reunido junto a sus restos mortales en este artístico mausoleo que él hizo construir para que descansen los restos mortales de sus padres y hermanas. Aquí se le despidió hace casi 80 años, cuando el dolor de su partida embargaba a su familia y amigos, con vibrantes palabras de homenaje póstumo. Y ahora, ya sin tristeza, solo con sentimientos de alegría y gratitud, nos ha tocado el honor de continuar el homenaje. Lo acompañamos con una oración a Dios al que supo amar y servir como buen cristiano sirviendo generosamente al prójimo. Qué significativo es que uno de los que han recibido su premio por servicios directos a la sociedad haya sido el padre Chukiyanki, que dentro de unos minutos dirigirá el rezo de un responso por su alma. Termino pues diciendo, una vez más, gracias, don Esteban. Hoy, congregados en este mausoleo, le damos gracias al Señor por toda la vida de él. Pero también le pedimos que el doctor Esteban Campodónico suscite hombres que estén dispuestos como él a tener esa mirada de águila como la tuvo él desde la oftalmología o esa mirada íntima al dolor frente a la tuberculosis que entonces aquejaba nuestra patria. La figura del doctor Esteban Campodónico entonces se hace más urgente y más presente hoy. Don Esteban, siga usted descansando en paz. Hasta el cielo, hasta pronto, hasta Dios. Y en nombre de todos los presentes, me permito agradecer también por haber querido tanto a esta tierra peruana. Gracias por este momento único en el que podemos tender un puente con el pasado para honrar tu memoria. A mí, en lo personal, me alegra la certeza de que seguirás vivo más allá de nuestro paso por esta tierra a través de tu premio generoso que siempre seguirá promoviendo la vocación y el amor por el Perú. Gracias por ver el video.